Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y en esta ocasión traemos un video demostrativo en el cual vamos a hablar a grandes rasgos sobre las cámaras instantáneas de la marca Polaride Polaride es una marca de cámaras fotográficas que pues bueno desde hace muchísimos años ha hecho historia en la fotografía y si tomamos como principal referente a la fotografía instantánea o las cámaras instantáneas lo primero que se va a venir a la mente es precisamente Polaride actualmente ya se han fabricado nuevos modelos de cámaras instantáneas pero en realidad las originales, las auténticas cámaras son las que están viendo ahorita a cuadro esas son las auténticas increíblemente al pasar de los años estos modelos todavía se conservan perfectamente y es muy difícil que alguna de ellas no vaya a funcionar por lo general siempre funcionan, tu insertas un cartucho y de volada va a funcionar sin problema tendría que ser una cámara que bueno haya sido sometida a algún tipo de maltrato, golpe, caídas o que haya quedado la intemperie, que le haya entrado pues este exceso de polvo, de agua, que se yo varias cosas como esas pero son como les digo cámaras bastante, bastante buenas que todavía siguen funcionando entonces aquí prácticamente vamos a hablar a grandes rasgos sobre estas cámaras, como se utilizan vamos a responder preguntas recurrentes que las personas de pronto nos hacen aquí en el canal y esperando que quede todo claro no es un curso de fotografía ni nada, solamente hablar sobre estas camaritas, su fácil uso y bueno es más que nada de carácter informativo, educativo para algunas personas sobre todo las generaciones que no les tocó este tipo de dispositivos y pues bueno que están interesados en saber cómo funcionan aquí vamos a hablar sobre eso ok bien pues vemos estas dos cámaras que son modelos diferentes y de épocas diferentes también ok son los modelitos más conocidos, más comunes aunque hay modelos más viejitos por ejemplo las Polaroid Land Cameras ediciones 100, 300, etc. ok esas cámaras que de hecho aquí las he mostrado en el canal y de las cuales aún conservo todavía en existencia para quien esté interesado puede ingresar a la tienda online aquí en la descripción vamos a dejar el link entonces ahí pueden ver este tipo de cámaras ochenteras, noventeras hasta las que les acabo de mencionar que son previas de los 60, 70 aproximadamente ok pero bueno Polaroid ha estado desde esa época desde los 60 más o menos hasta la fecha fabricando cámaras instantáneas entonces bueno vamos a comenzar con la cámara que está al costado izquierdo se trata de una cámara modelo Sun 650 es una cámara fabricada en la década de 1980s posiblemente bueno es de inicios más o menos como por el 83 podría ser 81 al 83 más o menos ok mientras que la otra cámara que están viendo la One Step Close Up al costado derecho es una cámara perteneciente a la década de 1990s inicios también de los 90s entonces son cámaras que prácticamente tienen lo mismo es decir funcionan igual no hay así como que mucha mucha diferencia la principal diferencia entre la One Step Close Up con respecto a la Sun 650 va a ser precisamente porque esta cámara tiene lentes especiales para hacer tomas cercanas ok que salga con mejor lujo de detalle esas tomas que se encuentran más o menos como ¿cuánto? como dos metros algo así más o menos ese tipo de tomas de hecho aquí encontré un artículo bueno dos artículos que los voy a dejar en la descripción para quien esté interesado o interesada pueden ingresar y leer este material sobre todo uno de ellos después de leerlo yo sé lo que les digo les va a dar ganas se van a quedar con ganas de comprar cartuchos mandar cartuchos buscarse una cámara de estas y empezar a experimentar ¿por qué experimentar? bueno porque en ese artículo habla mucho acerca del ajuste miren de este ajuste este es un ajuste de qué tan qué tan clara qué tan oscura quieres que salga la imagen igual acá tiene esta palanquita es un selector deslizable entonces en ese artículo habla precisamente de qué pasa si tú ajustas demasiado la oscuridad bueno el nivel de oscuridad o claridad durante las fotografías ahí te va a mencionar exactamente qué es lo que pasa habla muy bien de todo ello hay una versión a la cual concretamente se refieren y es una versión muy parecida a esta pero aquella tiene un sistema que es en inglés es Light Management System siglas LMS de hecho en esta parte lo trae trae indicado las siglas LMS y toda la parte frontal creo que esto también es color silver ok es como que la cara toda silver con negro de hecho ya lo hemos tenido ese tipo de cámaras aquí en el canal en la galería de fotos también tenemos conservamos todavía fotos de esas cámaras y ese modelo concretamente fue lanzado en 1981 aquí el artículo estaba leyendo que bueno para ese tiempo Polaride ya había lanzado pues ese sistema y que también pues bueno fue pionera en sacar lo que era el flash electrónico incorporado ya que los modelos previos de la década de los 60 mediados 60 inicios 70 eran cámaras mucho más de volumen mayor es decir una sola cámara prácticamente eran como dos de ellas juntas y aparte ocupaba colocarle un flash externo en la parte superior derecha en un costadito por aquí el flash el flash obviamente era un flash redondo grande y pues era mucho era mucho este mucho show andar con desmontando el flash este y quitarlo aparte las bombillas que utilizaba solamente duraban para un solo disparo entonces vendían una especie como de cajita y tenían varios bulbos entonces cada vez que la persona iba a tomar una foto tenía que cambiarle el bulbo al flash entonces imagínense ustedes lo tedioso que era estar cambie cambie de flash durante fotografía y fotografía entonces por eso el artículo ese que voy a dejar en la descripción uno de los dos menciona que Polaroid después de incorporar los flashes electrónicos ya fue pues este muy llamativo para los los fotógrafos ya que pues les permitía hacer muchas cosas igual este ajuste de que tan oscuro que tan claro también jugó un papel importante ok entonces esos fueron avances de estos modelos de cámaras que estamos observando ochentas noventas posteriormente salieron otras cámaras de hecho tengo una ahí guardada todavía que es la es me parece one one 600 plus o one classic algo así algo se parece mucho como los nombra Polaroid entre uno y otro pero es una camarita que es solamente como si estuvieras viendo una curvita así nomás plateada esa es más reciente que estos modelos que están observando ustedes ok y aquí en el artículo para adelantarles un poquito miren aquí en el artículo aquí muestra la cámara la one step close up que es aquella perteneciente a la década de los noventas entonces una de las principales diferencias pues es el diseño como estamos viendo y lo menciono aquí en el artículo el diseño de la ochentera es más cuadrado ahí lo pueden ver que es más cuadradito y el diseño de esta cámara de los noventas es más curviado más redefinido aquí por ejemplo vamos a darle la vuelta mira como puedes ver aquí el diseño más más suave y aquí es más cuadrado obviamente ok igual el diseño del visor es más ergonómico esto este es un poquito más rústico y ahí está ok aparte esta cámara la one close up tiene si se fijan bien si tuviéramos un cartucho de filmina se iba a apreciar mejor pero sobre la superficie esta superficie el modelo de la one close up tiene un led verde el cual cuando tú abres la cámara y el flash se encuentra listo ya cargado listo para disparar se va a iluminar en verde eso significa que ya puedes tomar la fotografía mientras no esté iluminado este led no vas a poder tomar la fotografía aunque tu presiones el botón del disparador este botón que es el disparador no te va a permitir ejecutar la toma ok en el otro sistema de los 80 no tenía ningún led indicativo entonces me parece no estoy 100% seguro pero me parece que en este modelo el led indicador se va a poder observar a través del visor en la parte interna va a traer un led entonces me parece que este modelo así funcionaba así traía un led pero estaba en la parte de adentro ok a diferencia de su de su sucesor que ya lo traía afuera y era mucho más fácil observar que ya estaba listo entonces esa es una de las principales diferencias el tipo de lente que maneja esta cámara con respecto a esta otra es para mira aquí nos menciona bordes ligeramente redondeados ya los mencionamos y una lente de primer plano que le permite disparar desde una distancia distancia de hasta dos pies de retirado ok entonces son unos lentes especiales para realizar tomas pues relativamente cerca con mayor detalle que como sería con esta cámara que no tiene lentes para ese tipo aunque siendo honestos y viendo o comparando cada una de ellas mira por ejemplo aquí vamos a ver que tiene un selector de distancia que es de cuatro pies hacia el infinito y expresada en metros 1.2 metros hacia el infinito ahora hay otra opción que es de dos a cuatro pies equivalente a 0.6 a 1.2 metros ok ahí expresados tanto en pies como en metros entonces cuando tú realizabas esto mira se colocaba otra como como otra miquita delgada una especie de lente para precisamente entender que va a tomar una foto pues más cerca de dos a máximo cuatro pies ok y como estaba antes vamos a ahí está de cuatro de cuatro pies hacia pues bueno infinito el número de distancia ok entonces ahí esa era la la diferencia ahora vamos a ver el one step close up yo pensaba que eran las distancias diferentes pero en realidad no son cuatro pies hacia el infinito 1.2 hacia el infinito igual que acá cuatro hacia el infinito 1.2 metros hacia el infinito 2 2 a 4 pies ok y acá vamos a ver que también tenemos 2 a 4 pies 0.6 a 1.2 metros 0.6 a 1.2 metros entonces es lo mismo prácticamente ok y aquí mira aquí vamos a hacer el ajuste y acá también cambia algo ok vamos a vamos a hacerlo mejor con ambas manos porque este plástico se siente medio ahí está no lo queremos de repente forzar y que se vaya a quebrar aunque en realidad es muy buena calidad los materiales es está muy bien ok bueno pues prácticamente tienen lo mismo no tienen interruptores pues adicionales cuestiones como esas no no es este es prácticamente lo mismo ok esta ventanita que tiene aquí muy apenas se alcanza a apreciar también está igual todo todo igual y pues bueno eso cuando nosotros vamos a a usar nuestra cámara polo no importa si es un modelo de los ochentas noventas cual sea ok cual sea modelo la mayoría de modelos va a requerir obviamente pues una una filmina un cartucho entonces una de las cuestiones que me preguntan mucho aquí en el canal a las personas es que por ejemplo que si estas cámaras que si que tipo de batería o donde llevan las pilas estas cámaras no llevan pila o sea una pila aparte algún compartimento de pilas no el cartucho por si solo viene ya con una especie como de sobrecito una bolsita que es precisamente la batería entonces estos dos contactos estos dos círculos plateados van a ser contactos que van a precisamente conectar al interior de la cámara y le van a pasar la corriente perdón el voltaje necesario para que la cámara comience a funcionar y va a funcionar una sola vez perdón va a funcionar cuando tú abras la cámara es decir cuando esté como lo estás observando ahorita por ejemplo al apagar la cámara solamente necesitas hacer eso ok estando con el cartucho adentro tú abres esto y automáticamente la cámara ya está lista va a estar cargando el flash para comenzar a tomar fotografías ok por lo visto no hay alguna especie de 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 botón para desactivar el flash bueno este es el botón de disparo este es el botón de disparo ok aunque bueno no estoy seguro realmente porque estaba leyendo que si se podía desactivar el flash siempre por lo general siempre lo hemos hecho así esta dispara ok bien entonces a ver estamos en que la cámara tiene el cartucho al interior la abres ya está lista para empezar a tomar fotos está cargando el flash listo estos cartuchos van a tener como máximo 10 fotografías o 10 filminas entonces la batería por lo general pues va a durar solamente para eso es rara la vez en la que algún cartucho de estos todavía conserve carga y haga funcionar la cámara si me ha tocado casos cartuchos ya que están vacíos o bueno que ya no tienen absolutamente ninguna filmina disponible para tomar foto y todavía le queda carga suficiente para hacer funcionar el equipo lo cual está muy bien entonces es una cámara bien fácil porque solamente la abres empieza a cargar el flash y solamente apuntas disparas sale la fotografía listo la apagas cerrándola ok y para cambiar lo que son los cartuchos vamos a deslizar esta pestaña que está al costado izquierdo y aquí miren allá al fondo allá al fondo voy a auxiliarme aquí con la luz del móvil allá al fondo vamos a poder distinguir un par de lengüetas en tonalidad de cobre ok así cobrizas entonces esas lengüetas que se alcanza a ver allá al fondo y bueno aprovecho para que vean como está la cámara por dentro también que no tiene pues óxido nada ahí se ve como un espejo también mira el efecto ahí para poder para poder hacer todo todo bien en la fotografía perdón entonces bueno se inserta el cartucho y esas lengüetas van a hacer contacto con los dos círculos que ya les mostré entonces ahí es cuando la cámara ya va a estar energizada lista para poder tomar las fotos estos círculos van hacia adelante y esta lengüeta de de plástico ya cuando se haya acabado las las exposiciones solamente lo vas a jalar y listo entonces insertas ahí está cierras y en cuanto cierres vas a escuchar un zumbido en este caso no lo escuchamos porque el cartucho ya no tiene absolutamente nada de voltaje pero si fuera un cartucho nuevo lo que va a pasar es de que se va a escuchar un zumbido se va a escuchar un zumbido y se va a escuchar como mueve el el motorcito mueve un mecanismo para que aquí en esta ventanita ahorita no se pinta ningún número pero cuando ya está un cartucho nuevo se va a pintar el número 10 y ya una vez estando el 10 funciona como una cuenta regresiva tomas una foto y ya saca la foto 10 9 8 7 etc ok y así ya cuando se acabe el cartucho vuelves a abrir sacas las filminas ya si tienes más filminas quieres seguir tomando fotos metes otro cartucho cierras lo mismo vas a zumbar lo dejas en posición y a seguir tomando fotos ok entonces es muy fácil es tal vez muy práctico el procedimiento por eso esas cámaras tuvieron mucha fama mucho éxito bueno lo siguen teniendo todavía pero fueron como que un una gran este una gran novedad en aquella época sobre todo les digo con esta cuestión del flash que tenían que adicionalmente colocar el flash y estar cambiando de bulbos cada vez que tomaban una fotografía entonces esto lo vino a simplificar bastante aparte que la cámara pues es muy ligera es ligera a comparación de los otros modelos de los 60 que eran pues más pesados ok y bueno miren por ejemplo aquí los los detalles aquí se va viendo también como antes pues tenía su su marca aquí bien bien bonito en letras así con color metal color plateadas y el modelo esto también así como un rojo metálico bien suave ya aquí en los 90's pues si le hicieron este mucho rediseño y más redondeado al tacto se siente muy bien se siente perfecto óptimo eso si no hay ninguna queja pero ya el nombre del fabricante ya no estaba como en esto en este modelo si resalta y da da un aspecto muy agradable no quiero decir que está feo esto pero a mí me gusta más como lo presentaban así ok y aquí lo mismo tenemos una pestaña se desplaza y aquí vemos para introducir nuestro cartucho ok con los círculos hacia adelante ahí está cerramos zumba va a pintarse el número 10 vamos a comenzar a tomar fotos salen se termina cartucho ok sacamos cerramos listo ok entonces así es la batería no hay ningún compartimiento no hay ningún tipo de batería las pilas o la carga viene implícita en el cartucho ahora otra cuestión que me preguntan mucho en las publicaciones aquí en el canal es de que qué tipo de cartucho utiliza o que si es compatible etc todas las cámaras polaroid traen una etiqueta al interior del compartimento de cartucho en el área roja y ahí dice el filme compatible que en este caso es polaroid 600 ok hasta la fecha los filmes polaroid 600 todavía se siguen vendiendo todavía lo siguen fabricando entonces obviamente se tienen que pedir por internet y ya una vez teniendo los cartuchos pues bueno ahora sí que a darse vuelo tomando fotos y después de leer el artículo que está en la descripción yo estoy seguro que les va a dar muchas ganas de conseguirse una cámara y jugar con con las bueno diferentes estilos y efectos de capturas que ofrecen estas cámaras ya que pues bueno es bien es de cierta forma divertido ok igual allá al fondo mira vamos a ver que también hay unas lengüetas color cobre y allá por arriba mira allá se alcanza a ver un espejo ok vamos a ver más acercamiento mira ahí se va a ver las lengüetas todo como está obviamente aquí un ligero polvo y esto que le habíamos aplicado aquí aire también pero pues el polvo es inevitable bueno ahí está todo ok y les digo aquí está el tipo de filmina que ocupa el número de serie ok de hecho esta etiqueta déjenme decirles que parece que como si apenas se la acabaran de pegar porque está perfectamente bien preservada luce perfecta la etiqueta ok este modelo concretamente fue fabricado en el reino unido ok aquí apenas en estas letritas lo alcanzamos a ver mira aquí made in the united kingdom ok por polaroid ok ahí está y dice que ah yo pensé que decía otro dato pero no ok está bien aquí los rodillos que están perfectamente giran perfecto para sacar la fotografía en medio de de esta pieza ok lo cerramos en la parte de atrás aquí cerquita la correa también dice algunos casos no todas dicen pero la gran mayoría si dice en donde fueron fabricadas y aquí dice made in the united kingdom ok solamente algunos modelos fueron hechos en reino unido y curiosamente en una ocasión me tocó un modelo de cámara instantánea polaroid también pero no recuerdo exactamente que modelo era pero curiosamente fue hecho en la india entonces hay una persona un cliente que me la compró solamente nomás por eso porque había sido ensamblada fabricada en la india entonces dije bueno le gusta los productos que son hechos en la india pues ok y hasta la fecha no he encontrado otra cámara que haya sido ensamblada fabricada en ese país sin embargo todas ellas han sido fabricadas en reino unido estados unidos y en china ok esas tres países son en los cuales han sido fabricados estos modelitos de cámara mira aquí también trae su etiqueta nada más que aquí lo presenta pues con otros colores pero es lo mismo vamos a ver que dice mira use polaroid 600 land film all only ok entonces bueno aquí supuestamente el cartucho 600 no sé si será exactamente el 600 que menciona aquella otra cámara porque mira vamos a no se va a quedar sostenido ahí vamos a abrir un poquito acá el compartimento de esta entonces aquí por ejemplo dice film polaroid 600 polaroid 600 a secas así sin nada y aquí dice polaroid 600 land film only entonces realmente no sé si si entre uno y otro varía alguna cuestión aunque la verdad la verdad viendo aquí como está todo parece parece como si fueran los mismos aquí por ejemplo la entrada bueno no es exactamente igual igual que digas así perfectamente igual porque bueno al menos sería cuestión de medirlo aquí con una cinta pero esta forma este canalito que tiene aquí es más es me parece que es un poquito más corto más angostito que este mira este es más prolongado y este es un poquito más corto si lo ves a lo largo así la distancia entonces tal vez entre uno y otro si hay diferencia de los cartuchos aunque el cartucho que acabamos de usar para la simulación si pudo entrar bien internamente conecta muy bien pero pues bueno ya sería cuestión de comprobarlo ok y bueno aquí este modelo nos dice obviamente su número de serie y nos menciona que fue fabricado en Estados Unidos ok y ahí está el número de serie todo ahí bien ok ya este modelo obviamente como es de los ochentas digo no está mal la etiqueta pero pero ya ochentas ya debe tener ligeramente cualquier cosa de paso al tiempo aún así mira está muy bien la etiqueta también quiero ver quiero mostrarles que se ve pues el brillo de la propia etiqueta ahí muy bien ok está perfecto entonces y así entonces pues estas cámaras realmente así es como funcionan solamente ya colocando el cartucho abres toma la foto cierras es apagarla y saca el cartucho ya cuando ya se acabó todas las las exposiciones ya lo puedes descartar y listo ok es realmente cámaras con con un manejo bastante bastante sencillo muy fácil y que todavía pues en algunas partes todavía de pronto siguen surgiendo entre los escombros de la historia algunos modelos como estos que todavía han sobrevivido al paso del tiempo ok pues bueno entonces no no tengo de muestra algunas fotos sobre estas cámaras que tan buena calidad ofrecen después de leer este artículo ya prácticamente me dan ganas de también ordenar algunos algunos algún pack de filminas para jugar con ellas jugar en el sentido de tomar fotos y ver la calidad entre una y otra tomar fotos ajustándolo un poquito más claro más oscuro depende no entonces a ver estaba buscando estoy buscando el artículo es el que les había comentado de todos modos ya me lo mandé aquí el correo electrónico ya lo tengo porque bueno ah este es mira filter grade ok mira este es el artículo el sitio es filtergrade punto com de todos modos lo voy a dejar aquí en la descripción este es el modelo de cámara que les decía que es de 1981 es muy parecido al modelo de aquella cámara solamente cambia en lo que es la fachada que es silver tiene el sistema de manejo de luz lms ok pero prácticamente es lo mismo es lo mismo prácticamente ok entonces en este artículo ahí te va comentando varias cosas igual y aquí si te pone está interesante porque te te comparte mira te comparte fotos que han tomado con esas cámaras y menciona por ejemplo que mira vamos a darle acercamiento fotos como esta de un muelle y el el sun flare este como reflejo así destello muy suave se pueden hacer pues varias cosas menciona que hay fotógrafos profesionales y de todo tipo que todavía siguen usando estas cámaras para hacer cierto tipo de fotografías con cierto tipo de efectos también ok entonces ahí está mira el cartucho este es polaroid colors 600 en internet puedes encontrar estos cartuchos también hay otros que son en blanco y negro lo cual resultaría bastante interesante mira aquí dice introducido 1981 junto con ahí te dice otros modelos ok viene un montón aquí de información mira esto es un ejemplo de otra fotografía ok y ahí viene un montón de cuestiones mira viene un montón está muy suave ese artículo lo voy a dejar aquí en la descripción junto con el anterior son los artículos que les voy a compartir para quien esté interesado en averiguar más que onda con esto de las cámaras de la calidad de la fotografía que ofrecen estas cámaras polaroid pueda informarse más y pues bueno animarse a comprar algún pack de estos de estas filminas para jugar experimentar esa es la palabra experimentar precisamente con estas cámaras y lograr pues ciertos efectos atractivos bien pues ahora si llegamos al final de este video espero les haya sido de utilidad lo hice con pues con toda la intención de informarles las personas que no conocen exactamente el manejo de estas cámaras que tengan un poco ahí de referencia como son este un poco de historia de contexto cuando salieron como funcionan y pues bueno ok si les gusto el video compartan suscríbanse comenten apoyen con un like estén atentos a nuevas actualizaciones que se vayan dando aquí en el canal muchas gracias a las personas que se suscriben y las personas que están comentando en los videos muchas gracias saludos a todos que estén muy bien yo soy Gus Wacker y nos vemos hasta la próxima saludos a todos bye bye